¿Cuál fue el conflicto más severo que enfrentó? ¿Y hay presiones de los gobiernos? Pues mire usted, yo diría más que presiones, hay presionados, ¿verdad? Porque pues mire usted, en la experiencia que yo tuve, que tuve dos presidentes panistas y uno criista, pues yo no me dejé presionar. Inclusive, pues llegó a ser en un momento determinado una situación tan tensa como que el presidente de la república se negó a contestarme mi informe. Ojo, ¿eh? No me contestó, pero estuvo presente. Claro, sí. Ahí estuvo y entonces mandó al secretario de Gobierno Nacional a que me respondiera. Porque la situación entre el presidente Fox y yo era muy tensa, ¿verdad? Pero yo sabía que contaba con el apoyo del orden constitucional. En segundo lugar, pues la gente, y lo veía yo a través de los medios de comunicación, pues estaba conmigo. Entonces yo hice lo que a mi entender y en conciencia tenía yo que hacer. Doctor, ¿no es normal entre poderes esta tensión? Al final de cuentas son poderes que están chocando permanentemente bajo intereses permanentes, pero siempre hay, por supuesto usted lo acaba de decir muy bien, una base legal o constitucional. Bueno, por supuesto. Aquí, por ejemplo, hablaríamos del Poder Judicial de la Federación. De organismos autónomos, como pudiera ser la Comisión de Derechos Humanos, como puede ser el INE, el mismo instituto, el INAI, etc. Entonces, bueno, pues uno siempre está juzgando, está uno revisando la actuación del poder público. Entonces, pues es lógico que a uno no le caiga bien, ¿verdad? Porque, claro, si uno dice, pues, ah, mire, qué bueno, un busman, ¿no? Si el presidente dijera, qué bueno, un busman. Todo me lo aplaude, pues entonces no serviría de nada. Exactamente. Entonces, uno tiene que tener los arrestos suficientes como para resistir esas presiones o supuestas presiones. Es decir, yo finalmente lo que estoy haciendo es un compromiso con la sociedad, no con usted, señor presidente. Claro. Tiene razón de decir que no hay presiones, sino presionados en todo caso. Doctor, viene el cambio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, intenta, según muchas voces, controlar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Es posible controlarla? Ah, claro. Claro, claro. Y yo lo vi muchas veces en los gobiernos de los estados, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, el tema del presupuesto. Claro. Con lo cual, pues, se le va cerrando la llave a lo busman y, pues, él dice, o me muero de hambre, bueno, por decirlo de alguna forma, o cedo a las protecciones del poder, ¿no? Y, bueno, pues, muy probablemente se pretenda tener ese tipo de control sobre la Comisión, sobre todo que normalmente la Comisión, si trabaja bien, pues suele ser una Comisión incómoda, ¿no? Claro. O sea, ¿la incomodidad de una Comisión de Derechos Humanos es como el termómetro de su eficacia? Claro, claro. Sí, pues, porque si no, ¿para qué sirve, no? Claro. ¿Quiere el presidente López Obrador una Comisión de Derechos Humanos a modo? Pues, mire, yo no se lo podría decir de una manera así categórica, pero, pues, parecería, ¿no? O sea, me contestaría el gobierno, bueno, ¿y tú cómo hablas y cómo lo dices si no lo has visto actuar, no? Bueno, pues, a lo mejor por los antecedentes, ¿no? Hemos visto cómo el presidente desde sus mañaneras, pues, ataca a Lombuzmán, ¿no? Tiene relativamente poco tiempo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Empezó con el gobierno, en la segunda mitad del gobierno de Salinas. En estas pocas, pocos años, ¿ha sido controlada la Comisión por los gobiernos? Mire, en un principio la Comisión era parte del gobierno federal. En la época de Carpizo era un organismo de la Secretaría de Gobernación. Sí, dependiente. Luego siguió Jorge Madrazo y después la doctora Rocati. Ya en la época de la doctora Rocati, concretamente en el año 1999, se le dio la autonomía constitucional. Entonces ya dejó de pertenecer a Gobernación y pasó a ser un organismo autónomo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que a su titular sea nombrado por el Senado por una votación calificada, etc., pues es lo que le garantiza esta autonomía. Sería muy bueno que se fijara por la propia Constitución un presupuesto para que a través del presupuesto no se intentara manipular, ¿verdad? Pero pues ahí está la función que todos los países civilizados del mundo existen, que es el Ombudsman, ¿no? ¿Qué significa que el actual presidente, el que está yendo, no quiso o dijo no me interesa reelegirme o intentarlo? ¿Hay algún riesgo, alguna advertencia? ¿O cómo ve usted? ¿Usted estuvo ahí adentro? Bueno, yo creo que Luis Raúl González Pérez lo dijo en un momento de mucha tensión, que era cuando él fue electo, ¿no? El decir yo no voy a reelegirme, porque si yo busco la reelección, bueno, pues desde ahora estoy tratando de quedar bien con el poder, ¿no? Para que el poder no me vea a mí como un peligro. Entonces él dijo esto y ahora, pues hubo algunas expresiones por ahí en las cuales se decía que sí se presentara la reelección, pero hubiera sido muy difícil porque le hubieran dicho lo bueno, usted dijo que no. Entonces ahora cómo se contradice, ¿no? El mismo se atoró las manos. Del 1 al 10, ¿cómo califica al Ombudsman Luis Raúl González Pérez? Uy, pues mire usted, yo creo que es muy complicado así decírselo de una forma tan contundente del 1 al 10. Hay algunos aspectos que son positivos, como ha sido toda esta actitud con el gobierno de López Obrador, que ha tenido un valor personal, ¿no? Eso siempre es positivo. Por otro lado, pues le ha faltado una forma más contundente en su actuar. Es muy complicado, yo no se lo podría decir a usted de una forma así tan sencilla, ¿no? ¿Tendría los elementos para reelegirse, si fuese el caso? Ya dijimos que va a ser difícil, pero... Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. 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 Sí.